muy buena gente estamos aquí nuevamente en call of duty mobile yo soy su amigo vídeo y el día de un lugar una partidita de vamos a jugar una partidita de battle royale de call of duty y había jugado una había quedado en quinto lugar pero tuvimos algunas complicaciones con el audio no me fijé y no se grabó el audio como si él lo está haciendo ahorita así que vamos a darle solitario en insolate no hay otro mapa para tardemos llegar al último lugar chico mientras les voy hablando un poquito del battle royal la verdad que madrid está muy bien recoge el muñequito las cosas las cambia por cosas mejores quizás lo único que me falta mirar un poquito son las armas porque no las conozco mucho pero pues ahí vamos dándole poco a poco así que vamos a ver cómo nos va en el battle royal y vámonos allá vale la actitud que vamos a escoger chicos hay varias está el payaso está el ninja está el médico está el defensor del mecánico y probablemente el transportador pero vamos a usar el productor porque como vamos solo rastrear más rápido la huella y nos permite encontrar a la gente más rápido ya lo usado antes así que vamos a caer con el explorador chicos que me está vale no pasa nada si me está dando los problemas no nos vamos a aventar todavía chicos porque está muy cerca vamos a esperar un poquito esas casas están muy bien esa zona también está muy bien pero nosotros vamos a buscar una zona donde podamos aventarnos creo que esa será la indicada vale vamos es una fábrica vámonos ya vamos a uno por delantera espera qué pasó aquí se me adelantó qué pasó hay la gaso hay mamá vengo al lag vale y médicos perfecto no pasa nada empezamos un poquito suelto más que nada porque no tenemos arma es una patraña eso es una patraña eso no vamos a dar racismo necesitamos encontrar un arma rápido ya una de una espera es que qué rayos fue eso no podemos dar cargador porque no tenemos arma ok aquí empieza lo bueno vale carajo no primera sangre como se le ocurre al inteligente este atacarme con una escopeta no pasa nada como todo lo que vamos a cambiar por la chile vamos a buscar algunas cositas por acá vamos a buscar algunas cositas por acá un RPD vale vamos a ver si tenemos cargador culata perfecto emisiones cañón largo algo conocido por el copeta no aquí a ver vale nada 75 balas carajo estamos fuera de zona dios cochino ping mierda esto es martísimo rayos deja de brincar púlp chip terminal es almost ready ¡Gracias! ¡Delivered! ¡Mujer a bich! ¡On your fucking face! ¡On your fucking face! A ver... F ¡Oh mierda! ¡Cuidado! ¡Oh mierda! ¡Oh mierda! ¡Oh mierda! ¡No, no, no! Me pregunto si esos son... Si son de la máquina o qué pedo... ...¡Oh! Vale... ...tenemos otro aquí... Airdrop ha sido entregado Buena amigo Andando haciendo el pajero Vale, ahí tenemos otro Oye hermano, como se van a acercar Están como enfermos Half of the players are eliminated Vámonos, vámonos gente que nos van a dar Por todo el culete y nos va a gustar Gana la posición de arriba porque si no Tenemos un culón por aquí y nos va a dar Mierda, mierda, mierda ¿Dónde está el huevón? Ok Eso fue gracioso Muy gracioso Otro Muy primo Ahí nos vemos Vale, 37 Estamos dentro de la zona Vamos arriba Un kit médico Vale, vamos a curarnos Con 8 Con 8 Si no mal recuerdo Nos curamos Vale 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 Chim terminal La zona es casi listo. La zona de seguridad está caer. con todo y lag pero me estoy llevando con todo y lag en serio abe quedan 18 esperamos que baje el pin un poquito a ver si nos ayuda tengo que cambiar esa mochila que es? a ver el mapa Tienes que ir para acá ¿Puedo venir aquí? Me parece justo Ah, sí Es más cercano Aguanta, no No, pendeja Airdrop has been delivered ¿Airdrop has been delivered? ¿Airdrop has been delivered? ¿Airdrop has been delivered? La escopeta está más rota Que mi abuelo en pantalotas Ah, tengo Chip terminal is almost ready The safe zone is collapsing Uy, casi me mata, cabrón Corre, corre Estoy muerto Ah, me mató la No vi la No pasa nada En el 8, chicos No se puede hacer nada No me fijé en la zona Qué lástima Porque íbamos bien Pero bueno Ahí está, chicos Espero les haya gustado El Battle Royale Solitario Vamos a tratar de ganar Vemos que sí podemos ganar Y llegar al 1 Fue algunas pequeñas cositas Que no pudimos lograr Pero bueno Espero les haya gustado Soy Bill Me despido Y nos vemos En otro capítulo Chao Vamos Por esa win Ya Vamos con mi crew A ganar Vamos Suscríbete Deja un like Comenta Comparte